Mira, Pedro, los barceloneses estamos en una situación que estamos hartos. De que todo el mundo abuse de la capital y no tengamos ningún tipo de retorno. O sea, yo no quiero finalizar esa entrevista sin decir pero qué menos que los barceloneses que residen en Barcelona tengan el bus y el metro gratis, que tengan los museos gratuitos, pero qué menos. Es que es una vergüenza una ciudad que tiene o aspira a tener 15 millones de turistas, pero qué menos, pero turistas de calidad. Y vamos a hacer una apuesta inequívoca por el empleo, trabajo, trabajo, trabajo. Porque la mejor manera, y ahora aquí voy a combatir la desigualdad, el tema de la indigencia. La mejor manera de curar la indigencia es con un buen trabajo, con vivienda y trabajo. La felicidad se la va a buscar cada uno. Pero como mínimo, la política, el instrumento, vamos a decir, del sector público, debe crear las condiciones para que la gente pueda optar a un trabajo y a una vivienda. Cosa que no puede ser a día de hoy. Y por eso tienes estos dramas de desequilibrio social. Yo hablo muchísimo con personas que están en la indigencia. Muchas de ellas están vinculadas con ciertas adicciones. Hay programas, yo creo que ahí tengo la gran fortuna de conocer a una persona que es Andrew Funk. No sé si lo conocéis, de la plataforma de asociación que es Homeless, que hace un trabajo extraordinario. Pero lo que más me gusta de su planteamiento es que lo base en el trabajo. Es decir, yo te ayudo, pero tú también. Esto de la ayuda gratis, el gratis, el gratis se ha terminado. Habían dos revistas antes, La Farola y alguna más. Pero el gratis se ha terminado. Es decir, este es otro de los mensajes que lanzamos desde Barcelona, es tú. Es decir, si tú quieres venir aquí a que te demos ayudas y que todo esto de las ayudas, ¿a cambio de qué? Es decir, si estás en edad de trabajar, pues oye, nos vas a ayudar a limpiar los bosques que hay en Coixerola. Nos vas a ayudar a una... Por el hecho de las ayudas per se, no es preferible, como siempre se dice, te voy a dar una caña de pescar, te voy a dar la opción de trabajar, y no tantas ayudas con cargo. A una cosa que, fíjate, el sistema, como bien dice Luis Miguel, ha generado que aquello que es público pierda la concepción de que es tuyo. Es decir, ahora cuando dices, paga el ayuntamiento, la gente no tiene la concepción que lo pagamos entre todos. Es que paga el ayuntamiento, pagan aquellos. Y esto es precisamente lo que hemos venido a explicar. Dicen, no, no, no te equivoques. Esto lo pagamos entre todos. Y luego no tienes pensión, o tienes una pensión ridícula. Que cuando pagamos algo que se quema, cuando estamos pagando una prestación con cargo al ayuntamiento, esto lo estamos pagando entre todos, con cargo a nuestros impuestos. Y esto es lo que tenemos que explicar. Esta nueva, vamos a decir, implicación de la gente, de nuevo, con las instituciones. Esta complicidad de saber que lo público es de todos y que lo hemos de cuidar el doble. Y que cada vez que estamos haciendo esto de las subvenciones y subvencionando, pero con cargo, ¿a quién? Entonces, ahora tenemos dos problemas que son tremendos. Uno es la vivienda. Esta ciudad necesita 50.000 viviendas. 50.000. De las cuales 25.000 han de ser sociales. Es imperativo. O sea, aquí no hay discusión. Al igual que tenemos que bajar a índices radicales la delincuencia. Pero aparece en nuestra página web, eso aparece en nuestra página web. Sí, en las 50.000 viviendas, sí. Que vamos a proyectar en los próximos ocho años. ¿En qué zona? En toda Barcelona. ¿En toda Barcelona? En toda Barcelona. ¿En toda esta radio? Sí. No, no, no. Sí, sí, sí. Tanto por altura, por desigualdad y por la cantidad de solares que están ahora mismo desiertos. Y tendremos que comenzar con una serie de expropiaciones de fincas que están en desuso para que se edifique vivienda y vivienda social. Fíjate. Ahora mismo se han construido en los últimos cuatro años, dato que daba la vanguardia, 54 pisos en Barcelona en los últimos cuatro años. Es decir, cada año 12 pisos en Barcelona. Que no es un chiste, ¿eh? Es una realidad. Yo os iba preguntando, hace tres años... ¿Y dónde se va con eso? ¿Eh? A la ruina. Te vas a la ruina. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te vas donde estás, que la gente se va, que las cuatro enfermeras que tenían el hospital se van, pero como estás a cientos, se han ido 133.000 personas y el 30% se te quiere ir. O sea, estás en eso, porque como no has hecho vivienda, lo que estás haciendo es que cada vez hay menos vivienda, pero que esto está en primero de economía, ¿eh? Y más cara. Y cada vez más cara. Con lo cual, como hay cada vez menos vivienda, pues cada vez la que hay es más cara. Y dos, esta persecución que ha habido contra, entre comillas, los pequeños propietarios, que esto es un fustigar los fustigar, hasta que llega un punto que la gente dice, dejo de invertir en la ciudad de Barcelona porque no tiene seguridad. ¡Gracias!